He sumado cada centímetro de sombra Ha sido mi hogar en la eternidad He contado cada sonrisa en tu cara Todas me derriten casi como lava Tus flechas me dieron directo en el pecho Si disparas de nuevo acento contento Lisérgica dueña de lobos perdidos Invítame un rato a quedarme contigo Analizo siempre partes de tu rostro Sabes que me miro Sabes que me incendias Tus flechas me dieron directo en mi pecho Disparas de nuevo acento contento Lisérgica dueña de rumbo perdidos Espérame un rato Siento perdido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.